Vamos a curar después del día 1 este tatuaje, venga para que vean Le vamos a dar por aquí A ver si sale, si quiere, si quiere Y vamos jalando Poco a poco Pica, pica, pica ¿Qué tal? Esto es lo mejor para curar tatuaje Colocamos espumita Damos un suave Timpieza Así se ve el super tatuaje el día de hoy Y comenzamos a pegar de una vez Vamos para acá Vamos para acá Todo con guantes, ok, porque pueden contaminar Y pegamos el otro Y eso es todo, sígueme para más consejos